Bienvenidos una vez más a Resonando con tu esencia, soy Elena Martín y bien, hoy, domingo, os traigo una... primeramente felicitaros, mejor dicho, felicitaros porque ya a todos, sobre todo los que estáis con el reto, solo queda un día, un día para todo este precioso momento que hemos pasado juntos y decir que muchos sois unos gran campeones por llegar hasta aquí y sobre todo por todo lo que estáis insistiendo de que queréis seguir conmigo ya antes del reto y todos los nuevos, ¿vale? que estas semanas han puesto en contacto conmigo por todas estas novedades, porque habéis sentido dentro de vosotros que hay un cambio más grande de lo que habíais sentido anteriormente, sabéis que todo lo que he ido comentando durante este largo tiempo ahora lo estáis manifestando, felicidades por todos aquellos que habéis dado un paso y no os habéis echado atrás, porque no es fácil en un momento tan fuerte con estas interferencias, descubrir tu verdad, es estar a veces en contra del mundo y nada más lejos de apostar realmente por uno mismo y conoceros. Digo esto porque el desapego es la parte más importante, el desapego es lo que cuesta más, porque nos hace no estar en otra frecuencia completamente distinta a la que estábamos. Yo la verdad tengo que deciros que después de este cambio, que habéis visto, bueno, que estoy un poco de obrera, tengo pintura por todas partes, he estado limpiando las energías de todo el piso, cuando digo esto es porque he limpiado, vamos a decirlo así, el reset que se hizo con el azufre, más cambiar los colores, la distribución, que es importante, soltar todo aquello que no va a hacer falta, y digo esto porque queremos mucho, siempre pedimos, 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 pero no dejamos espacio, y no dejamos lugar para aquello nuevo que tiene que entrar. También es importante que cuando conseguís aclarar ideas en la mente, sobre todo con las personas, todo se pone en su lugar, y todo se queda ordenadito, que cuando digo esto es porque al menos vosotros mismos las interferencias disminuyen, porque estáis como más seguros de lo que habéis dicho o lo que habéis soltado. Ahora entra la época que tengo aquí mi compañero Unai, que tengo que haceros ese vídeo tan importante, sobre todo de saber el día de choque, o el día, sobre todo este mes, que es importante, si quiere, si está por aquí que comente, es importante que sepáis un poquito más la información, sobre todo que me acabo de comentar del mono, que viene prosperidad, pero hay que saber también manejarla, saber manejar qué fuerza traemos cada uno, cuando hablamos del animal que ya tenemos, el predominante, el que nos domina, y sobre todo, ahí está, sobre todo el que está presente en estos cambios energéticos. Él, bueno, con el tema de Feng Shui, se llamaría por el tema animales, o la carta de Pilar es Bazzi, pero en mi caso, pues hablamos de las interferencias o el nivel frecuencial como se encuentra. Ahora estamos en el portal de Leo, y esto tiene mucho que ver con los cambios y toda la aceleración que viene siendo algo impresionante. Cuando digo impresionante es que muchos de vosotros me habéis, bueno, me habéis escrito que lo que no erais capaces de hacer, quizás en un año, estamos hablando de temas muy fuertes cuando hablamos de que estáis pensando de hacer una acción durante un año, y ahora es que de un día para otro tomáis acción. Eso no es nada más que esta frecuencia que se intensifica, a la vez que hay una intención detrás con un conocimiento. Por eso es importante tener el conocimiento previo para hacer este tipo de acciones y evoluciones en la vida. Si no tenemos una información, no vamos a tener esa seguridad, ¿vale?, para dar un paso hacia adelante, y esto es lo que viene pasando ahora. Entonces, cuando estamos haciendo un desapego tan importante como es este, el que nos encontramos, el que tenemos que dejar ir nuestro pasado, incluso amistades, este mes es importante para cambios drásticos, sí, sí, totalmente. También, por lo que me comentabais, no es bueno tomar decisiones 100%, es decir, también lo estuvimos hablando, que es mejor estar de prueba, tomar acción, pero que no sea la definitiva. También por estas interferencias tan grandes que hay. Recordar que cuando nosotros nos conocemos a nosotros, estamos investigando, vamos a decirlo así, y trabajando con las esferas mentales, como hay tantas sanaciones, hay tantas interferencias, recordar que quitamos una capa y sale otra y otra, entonces parecemos un poco bipolares, ¿vale? Y entonces, no lo tomemos todo a pie de cañón, pero sí que es verdad que tenemos que ser conscientes. Que estamos más sensibles de lo normal, meditamos. Que necesitamos nuestro tiempo de soledad, nos lo damos. Que tenemos que estar en contacto con la naturaleza, ir. Yo ayer estuve bastante tiempo en la playa y vine como nueva, me puse a pintar el piso hasta las 11 de la noche, es impresionante. Recordar que cada persona, así es mejor dejar los cambios, se integran y se sienten en nosotros antes de tomar acción. Sí, sí, muy bien Ismael. Entonces, que queremos hacer un cambio, tomamos acción, pero que no sea la definitiva, dejando fluir. Recordar que cuando dejamos fluir, las cosas se van acomodando. Cuando las queremos forzar, vamos en contracorriente y esa energía no se drena. Y al no drenar la energía, estamos todos, o sea, estaremos mucho más cargados. Hay que dejar fluir. Y cada persona que nos está mostrando un espejo de nosotros, estamos hablando de que hay algo que tenemos que todavía equilibrar. Recordar que a veces hacemos de espejo y otros hacen de espejo para nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se sabe esto cuando sentimos? Cuando realmente sabemos qué papel tomamos en cada momento. Porque todo me enseña y a veces nosotros tenemos que hacer de mediadores, ¿vale? Para, para, o de puente, para que otra persona, ¿no? Y esto nos pasa mucho a los que somos sanadores y terapeutas, porque estamos en medio y muchas, muchos casos, la mayoría, estamos que vienen corriendo a nosotros y cuando ya están equilibrados se olvidan y no pasa nada. Entonces, hay gente que se ha llegado a enfadar porque dice, ostras, he estado, he apostado, no pasa nada. O sea, la gente muchas veces viene de paso y ya está. Mientras nosotros sepamos cuál es nuestro papel y ya hemos hecho y hemos cumplido con lo que tenemos que hacer, no tenemos que ser dependientes de nadie. ¿Sí? Y eso es un trabajo que muchos que estáis empezando conmigo a sanar, bueno, a que pensáis que tenéis que estar dependiendo siempre de esa persona si evoluciona y luego os deja de lado, porque no. Bueno, eso es un trabajo también, un trabajo bastante importante que tenemos que hacer nosotros. Es decir, bueno, no pasa nada, está bien, está bien, este papel que tenemos que hacer, ya. Pero no evitar esta acción que nos dentro, ¿vale? Hay que reflexionar bien las decisiones y los signos, gallo y serpiente más. Sí, eso, quien quiera saberlo un poquito más, ya lo comenté en el vídeo que tengo colgado con un AI, ¿vale? El tema de los cuatro pilares de Bazzi, ahí saca toda la carta. Es decir, qué animal tenéis, qué de poder, qué rama, o sea, es muy complejo, muy importante. Yo creo que cada persona tendría que tener una información de su vida en sí y luego dejar fluir. Por eso mismo ahora estoy viendo que me ayuda mucho a complementar más las terapias de cada uno de vosotros, porque hay una información potente que ya trae a parte terrenal. Yo trabajo a nivel más sutil, ¿vale? Pero él me da la información del avatar y es importante complementarla. Por eso digo que todo se complementa, ¿veis? Que toda información es diferente, pero ahí estamos. Entonces, ahora decía que todas las partes fundamentales de estos cambios que hay se van a basar en que se aceleran muchísimo más para entrar en la parte de septiembre, diciembre. Ahí diciembre ya tocando vamos a estar mucho más con los cambios de la nueva frecuencia. Es decir, ahora estamos desapegándonos del todo para que luego empiece lo nuevo. Por eso decía que vienen cambios importantes a la hora de hacer temarios, seguimientos y sobre todo de empezar algo y no dejarlo. No dejarlo porque como es una nueva frecuencia es mucho más potente y va a costar más sostenerla. Solo digo esto. Todo proceso evolutivo tiene una intención. Las personas que hoy en día, mira, lo que fácil viene, fácil se va también. Entonces, a la larga va a costar mucho más. Todo lo que sea ahora rápido, en el fondo, no va a tener ningún valor. Porque si no te esfuerzas ahora, el día de mañana te vas a lamentar por ello. Porque no vas a saber lidiar con una emoción, no vas a saber tener una abundancia, no vas a tener ese conocimiento para salir de cualquier suceso que te pase. En cambio, ahora una persona no es lo mismo estar... ¡Ay, hola Luis! No es lo mismo estar ahora mismo aportando un conocimiento en tus ratos libres, estudiando, incluso aprender un idioma que estar de picos pardos. Por eso cada uno elige el nivel que quiere estar. Por eso cuando una persona habla, ¡ostras! ¿Qué nivel? ¿No? ¿Qué frecuencia? ¿Qué? Parece que tus palabras convencen. Parece cuando hablamos, yo por ejemplo, mis amigos, se nota ahora mismo la calidad con la que resuena. Son personas muy cultas y eso no lo da a ver que puedes encontrarte que te puedes evadir un día. Pero cuando muchas personas se alimentan de conocimientos, sobre todo de actos, de que su cuerpo emana esa frecuencia y esa intención de estar cuidando su templo. Todo es un conjunto de información y eso lo olvidamos. Entonces, te das cuenta que aquí nadie regala nada. O sea, tú si te estás esforzando a tener un nivel y estar en un proceso evolutivo, evidentemente tarde o temprano llegará. Igual que el universo, vas a resonar con la misma frecuencia que tú tienes. Si tú eres una persona que no te esfuerza, que tu intención no tiene la misma fuerza para llegarlo, porque eres perezoso, porque no tienes motivación, no tienes interés, bueno, lo queremos todo fácil y no queremos la ley del poco esfuerzo, ¿no? No vas a traer lo mismo, vuelvo a repetir, con el tema de las parejas o el tema sentimental, lo queremos todo, pero luego no somos capaces de dar, tenemos miedos, todo viene de lo mismo. El miedo está porque no hay información. Ahí ya entraremos en relaciones, en carencia, ¿no? Porque la abundancia viene cuando hay una capacidad de estar presente, tener seguridad. O sea, una persona no es más válida porque tenga más temario, más títulos, es por la actitud, la perseverancia y el carisma. Y eso lo da una persona culta, eso lo da una persona que realmente convence, que es segura de sí misma, que da igual lo que le estés diciendo, pero sabes que rápidamente lo va a entender en cualquier puesto de trabajo. Así que olvidémonos ya, ¿vale? De que si tienes tantos títulos, si tienes tanta... No, eso no tiene nada que ver. Aquí se basa en que cómo soy, que soy capaz de sostener esto, o sea, me controlo ante una situación que no esté presente en mi vida, en mi día a día, soy capaz de lidiar con ello. Entonces eso es lo que va a la larga a ayudar al futuro. El futuro se basa en conocerse a uno mismo y saber poner los límites, si sí o si no, o convencer, si eres vendedor en este caso. Si una persona que trabajas cara al público, pero tu expresión corporal es así, porque estás realmente, que no convences, estás amargado, te has peleado con tu mujer, o realmente no eres feliz en tu día a día, no vas a convencer al mundo. Entonces, ¿veis la importancia de conocerse, de hacer un crecimiento personal, de saber diferenciar de lo que te han dicho a lo que dices tú, de lo que dice el mundo a lo que yo digo en mi mundo, este es mi mundo? Entonces, eso solo lo puede dar un crecimiento personal, una seguridad y el amarse a uno mismo. El amarse a uno mismo es decir, estos son mis valores y voy aquí. ¿Te parece bien? Bien. Si no, no pasa nada y encima podrás comprender que esa persona tiene sus valores. Entonces no es cuestión de competir. Y el mundo está siempre compitiendo y esa es la pena. ¿Sabéis cuánto tiempo malgastamos en competir? ¿Sabéis cuánto tiempo malgastamos en criticar? Si todo ese tiempo que inviertes en criticar, en decir yo lo haría mejor, pero no te mueves del sitio, lo invirtiéramos en conocerse a uno mismo, el mundo no iría tan mal. No iría como está y no bajaríamos tanto la frecuencia. Entonces, la unión también hace la fuerza. Por eso me siento orgullosa de que tantas personas como vosotros, que estéis ahí, Ismael, Jesús, Unai, Luis, o sea, sois todos, María, estéis 100%, me siento afortunada de verdad, de tener un potencial tan grande detrás, de decir que estáis constantemente, bueno, resonando con lo que digo y evolucionando a su vez. O sea, porque a veces, bueno, esos pequeños, no despistes, pero que quieres buscar esas respuestas en este plano y vais y lo contestáis vosotros, ¿no? Que estoy apoyada, es decir, que somos más y hay resonancia, o sea, y esto va cada vez más y más y más. No sé qué me ha dicho aquí, Ismael. Con este look que luces ahora y que refleja tu cambio convence mucho más. Me he dicho aquí, no sé, es que me he puesto a pintar y digo, es que estoy cansada del muño aquí atrás. Es que no lo puedo dejar suelto con la calor que hace. ¿Cuándo coges vacaciones? No puedo coger vacaciones cuando mi vida, o sea, vivo en vacaciones. O sea, es que es así, no sé complicarlo. Yo no me hace falta, es lo que vengo diciendo. A mí no me hace falta coger vacaciones cuando soy yo la dueña de mi vida constantemente, no sé. Hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero, me levanto feliz, digo, me cuadro la agenda como deseo, las personas que llegan son increíbles, las personas que atiendo impresionantes, me tienen un respeto, es que no tengo palabras, todas mis amistades resuenan con lo que digo y nos apoyamos mutuamente. No sé, si quiero, para mí no existe el tiempo, entonces, mira, el otro día me dio la una de la mañana pintando la habitación y estaba feliz. Sí, no sé, para mí, cuando ya estás fuera de la mente, estás fuera de los programas, estás fuera de unas doctrinas, estás fuera de un sistema. Entonces, mi sistema es mío, yo no veo la tele, hace ya años, yo lo dije, mi alimentación es completamente mucho más bioenergética, entonces tengo una vibración mucho más alta, que a veces no me hace falta dormir tanto, mucho me lo decís. No hay una pena duerme, digo, es que no estoy cansada. Sí que es verdad que el cuerpo tiene que regenerarse, pero es la programación que tenéis, ¿sí? Entonces, por eso hablo mucho de la importancia de cómo codificas tu mente, cómo estás programado para vivir. Y para mí cada día es igual, entonces, ¿por qué vacaciones? Me doy el permiso porque, no sé, si quiero estar como ayer, cinco horas en la playa, pues estaré, subiré un post, y a lo mejor una semana entera me pongo todos los días terapia, cuatro o cinco seguidas, depende. Depende, depende cómo yo vaya teniendo, pues, la energía. Saludos de Banama. Hola. Está muy chulo. Eso es lo maravilloso de no estar atado a la matriz dependiendo de un sueldo amargado. Claro, entonces, yo tengo como decía mi maestro, ¿no? Tú visualiza y di más o menos qué tienes que tener al mes, ¿no? Y cuando tú tienes, cuando, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que tengo que vivir aquí, ¿no? Con más o menos un promedio de lo que tengo que llegar cada mes. Ya está, yo dejo fluir. Nunca, jamás, desde que empecé a hacer eso, desde que empecé a hacer y a sentir por lo que vengo a, sea una terapia, sea coger el teléfono, muchos de vosotros me habéis llamado en urgencias, yo os he atendido a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, ¿haces terapia a las 12 de la noche? Digo, sí. ¿Haces terapia a las 6 de la mañana? Sí, sí, no, no pasa nada. Y a lo mejor me acuesto a las 6 a las 4 de la tarde. No sé, es que no tengo horario, el horario lo pongo yo. Y eso es lo que me di cuenta, que cuando más te desapegas del dinero y amas lo que haces, es que te viene multiplicado. Es que es así, te viene multiplicado. Yo no hago algo pensando que voy a cobrar, lo hago porque me encanta, porque me nace, porque vivo para ello, no sé. Es que vivo constantemente en esto. Y creo que es así con mis amigos, con mis hijos. ¿A qué sitio te gustaría viajar? Uy, primeramente tengo uno que sí o sí a Egipto. Egipto es el que más... a la India. O sea, son programas ya que tengo Egipto, la India, Tailandia, Bali, no sé. Primero Egipto. Y luego ya los que vengan detrás. ¿Haces Reiki? No. El Reiki realmente empecé, hice el primer nivel. Pero no es lo mío. Yo hago... bueno... Hago kinesología cuántica. Entonces es diferente. Hago sanación akáshika. Cerca, pero a distancia también. Y eso es lo que explico muchas veces. ¿Vale? El tema de energía. ¿Cómo me estáis viendo aquí atrás de una pantalla? ¿Cómo estáis conectados? Entonces, el tema del Reiki es para... El tema del Reiki está muy bien para los que quieren iniciarse al principio y tener un equilibrio y trabajar los chakras. Pero lo mío es diferente. Es más mental. Entonces es trabajar la parte principal de lo que mueve todo y rege todo. Es la mente. Todo es mente. La primera ley... La primera ley del Kivalión es mente. Es todo mental. Entonces, si tú entiendes las leyes del Kivalión, entenderás la vida. Y es lo que vengo a explicar. La ley del ritmo, causa y efecto, la atracción... Todo eso suma y sigue. Entonces, una cosa es tener la teoría y otra cosa es trabajar realmente con tu ser y mantener una frecuencia óptima y mantener un equilibrio holístico que es un estilo de vida. No es decir voy a probar. No. Es un estilo de vida. Es vivir con conciencia cada día de tu vida. Entonces, siendo honor a lo que tú eres. No lo hago por vosotros, por quedar bien. No, porque estoy en mi casa y me apetece que quede perfecta porque yo voy a entrar. Voy a entrar por esta puerta y me voy a sentir feliz porque esta es mi casa, es mi templo. Me cuido porque me encanta verme bien y saber que mi alma está aquí dentro en un cuerpo que está sin comida tóxica que me hace bajar la frecuencia y alterarme las emociones. Entonces, todo tiene un porqué. Todo tiene una intención. Si tú haces algo dormida, como muchas personas, la gente hace las cosas dormida. Entonces, no es consciente de lo que hacen ni de lo que atraen. Vivir con conciencia es ser esto. Pongo conciencia incluso como comes. Comes rápido. Comes agradeciendo que los alimentos van a entrar y van a hacer su función dentro de ti. ¿Cómo estás comiendo? ¿Estás comiendo con rabia? ¿Estás comiendo con deseo? Luego, por eso hablábamos que voy a hacer el taller de la sexualidad. ¿Cómo haces el acto sexual? ¿Le pones intención? ¿Realmente lo haces forzado? ¿Te sientes forzada? ¿Te sientes utilizada? ¿Qué intercambio hay? ¿Qué estás pensando? O sea, el tema del taller, de la sexualidad, vais a ver que van a romper muchos tabúes a la hora, sobre todo los hombres. Sobre todo los hombres, porque a día de hoy no saben la importancia de qué es entrar en el templo de la mujer y saber utilizarla bien la energía y sobre todo vuestra energía. Por eso muchas veces acabáis cansados. Acabáis cansados y acabáis muy drenados porque no sabéis cómo tener que utilizar ese gran desgaste que se va. Vuestra energía vital la perdéis. Entonces, ¿y qué alimentos son los que reponen ese tipo de energía perdida? Todo eso son temas muy interesantes que poco a poco. ¿Cuánto ejercicio haces al día para relajar la mente? Uy, yo el tema del ejercicio depende. Es que soy muy activa. Yo depende, ya soy muy demasiado activa. Yo me levanto ya, y a no ser que me tenga, que antiguamente pues tenía, es que, o si me, es que dejo fluir. Es que antiguamente, como he sido competidora, si yo me creo una obligación, las capricornios sobre todo, que ya no intento, pero hay un patrón que todavía rige. Sí, somos muy exigentes con nosotras mismas, pero eso lo he tenido que dejar fluir para estar en paz conmigo también. Me apetece sentirme bien, lo hago. O en ayunas, o entrenar por la mañana, hacer un poco de cardio, o si no, después de comer a la tarde, o antes de dormir. Es que depende. Depende del día. Yo tengo que tener algo. Mira, yo cuando me levanto, ya más o menos digo, esto es lo que tengo que hacer al día. Y sin horario, dejo fluir. Lo que primero me venga. Bueno, como hago toda la vez, mientras cocino puedo entrenar, puedo estar atendiendo, entonces voy dejando fluir, lo primero que venga. Y sobre todo, si me noto que ahora es el momento de entrenar, entreno. Pero ponerme a generar 40 minutos. 40 minutos, una hora. No sé si cardio, si hago un poquito de fitness, de pesas. ¿Sabes otra cosa? Tengo mucho tiempo que mi cuerpo empiece a estar en la naturaleza, como si se regenerara. Sí. Ahora muchas, mira, daros cuenta que se ha activado mucho la conciencia de la fauna. ¿Vale? Todo esto os va a ayudar mucho el tema mineral. Os va a activar muchísimo, pero muchísimo, porque ha subido tanto la frecuencia que podéis pedir permiso para intercambiar y limpiar la energía. Y esto no es tabú. O sea, os lo puedo asegurar. Si estáis cargados, ir a un árbol, ¿vale? Pedir permiso, abrazar o estar en el mar. Las personas que pueden estar ahora mismo en el mar, ir. Ir porque lo vais a notar muchísimo. Yo ayer vine nueva, como... Hice un pedazo de reset impresionante. Me encanta escucharte. Muchísimas gracias. A mí también que me escuches. El taller de la sexualidad me interesaría. Lo sé, el tema de la sexualidad os va a encantar a todos. De verdad que lo estoy preparando para que entre... O sea, para que tengamos una perspectiva mucho más amplia de lo que es. O sea, no el tema sexual como nos lo han pintado siempre, sino a nivel energético. Qué importancia tiene y de verdad qué forma, o sea, de qué manera utilizarla. Porque es un bien para todos. Es la energía más potente que existe. Y es la que está causando más problemas y encima de enganches. Porque la gente se engancha a lo tóxico. Es que hay que tener conocimiento de todo. Entonces cuando tenemos conocimiento de todo y saber que todo lo va recogiendo tu cuerpo, ojo, lo vais a pensar dos veces, antes de salir y acostaros con cualquier persona. Os lo digo en serio. Yo de mayor quiero ser como tú, jaja, porque es cierto. Bueno, todavía no sé. Esa es mi frase, pero nunca es tarde en ese sentido. Cada persona... Tenéis cada uno un potencial. Yo solo soy una parte más de vosotros, sinceramente. Una parte de lo que tenéis que tener aquí, con vosotros mismos. Entonces, solo os estoy enseñando aquello que tenéis todavía por experimentar. Llegas a organizar el taller de registros akáshicos. Esto me ha venido ahora, Ismael, que tengo. O sea, es de registros, pero es más completo. Porque voy a hacer un tutorial, voy a hacer como un temario durante un curso. O sea, un curso de todo un año. Entonces, ahí entra todo. Entra todo porque es más complejo. Tiene que saber qué es resonando con tu esencia. Entonces, resonando con tu esencia abarca mucho más. No solo los registros akáshicos, está dentro de los registros. O sea, en el pack está dentro de los registros akáshicos, pero son módulos. Y eso lo iré explicando poco a poco. Pues os digo poco a poco, ¿vale? Porque he tenido que limpiar mucho de aquí para dar este salto más evolutivo que os va a encantar a todos. Porque he visto las carencias de muchas personas, porque he visto lo que hay que priorizar primero, porque hay unas pautas a seguir, aunque cada uno luego sigue el ritmo que quiere. Pero realmente hay una base principal para empezar, ¿sí? Y esa base principal hay que detallarla bien para saber dónde nos enfrentamos. Porque las esferas mentales se tienen que abrir para que todo esto que está por llegar y está entrando sea útil, ¿vale? Y sientas que sea útil en ti. No se puede dar tanta información si tu cuerpo no está apto para recibir tanta cantidad energética. Y sobre todo, ¿cuántas personas han hecho a día de hoy los registros akáshicos, pero cuántas personas realmente se conectan con su yo superior? Es un error. Y hablamos de lo mismo. Hablamos de que muchas personas tienen la teoría, pero no tienen la práctica real para conectarse a lo más importante que eres tú mismo. Y saber discernir la verdad de una verdad, de tu verdad. Entonces, aquí hay más que los registros. Eso es un nombre, pero lo que yo explico es mucho más, es más completo, ¿está? Pero es más completo, es más detallado. Por eso en los talleres, cada vez que vienes conmigo, entiendes que siempre aprendes algo nuevo. Porque aparte, toda la información que traigo es canalizada. Entonces, hay mucho más temario profundo. Y os va a gustar, ya verás. Me apunto porque tengo registros akáshicos personales y a terceros. ¿Las almas gemelas existen? ¿Dónde lo he leído por aquí? ¿Alguien ha dicho lo de las almas gemelas? No sé por qué lo he visto yo por aquí. ¿Existen las almas gemelas? Bueno, las almas gemelas, yo por mi parte, es que es un tema bastante complejo, ¿eh? Las quieren almorarme, pero estoy como bloqueado. Bueno, es que ámate tú primero, ¿vale? Y sabrás, no tendrás miedo al amor. Porque no puedes amar aquello que tú no sabes hacer. Primero tienes que saber qué es el amor para estar preparado. Es decir, una persona ama de verdad cuando se respeta a sí mismo. Si tú no te respetas, no vas a saber lo que es el amor. Porque te ves reflejado en la persona de enfrente. Entonces, todavía si sentimos ego, si todavía sentimos que damos demasiado, si todavía estamos incómodos, no estás enamorado. Todavía de ti no estás equilibrado, no te conoces al 100%. Y sobre todo las almas gemelas vienen, ¿vale? Que es una gran extensión de ti. Que es el otro lado que te viene a enseñar. Por norma general, ¿vale? Cuando viene esa persona es porque es el momento de dar un salto evolutivo. Es el yin y el yang. Es el que te complementa en este plano para hacer aquello que vienes a hacer. Normalmente vienen para cumplir tu misión de vida. Pero las almas gemelas no son aquellas que es todo perfecto. Al revés, te va a enseñar desde el amor incondicional. Te va a enseñar desde... Te va a decir lo que no te diría otra persona, ¿vale? Pero como es el amor tan fuerte y esa unión desde almas, ¿no? Que es esa unión tan grande lo vas a sentir y lo vas a aceptar. Entonces, es el mayor aprendizaje que puedes hacer en tu vida es con tu alma gemela. Pero a veces si no se aguanta bien el proceso porque son carácteres muy fuertes, porque son dos maestros que vienen a enseñar, luego están las almas afines. Es muy diferente. ¿Sí? Pero ya dependiendo del grado evolutivo o se encuentran pero luego no están los dos vibrando en la misma sintonía o uno está más avanzado o dos tiran para lados opuestos. Entonces, lo sientes. Cuando sabes que es el alma gemela lo sientes. Amas incondicionalmente. Es te amo y no sé por qué pero te amo. Es amor incondicional y lo sé porque yo he encontrado mi alma gemela pero no he podido seguir estando con ella. Entonces, vienen resonancias. Vienen almas afines pero están. A ver, ¿cuánto me habéis escrito? ¿Quiero enamorar? Vale. ¿Dónde vives? Vivo en Barcelona en Pineda de Mar. Hola, buenas tardes Rubén. No sé si nunca te he estado no sé si nunca he estado enamorada. Eso es fuerte, ¿eh? Porque el tema del amor es bastante... El tema del amor bueno, es un estado también de plenitud cuando estás bien. No sé hasta qué punto puede ser una persona estoy enamorada. Es estar bien contigo mismo. Entonces, yo por ejemplo hablo bajo mi punto de vista que yo estoy... O sea, yo estoy en plenitud. Yo estoy bien. Entonces, tengo un compañero que no soy dependiente de nadie. O sea, yo estoy feliz, comparto un tiempo con un compañero, ¿no? Las personas que han estado en mi vida pero ante todo estoy yo. Entonces, enamorada, enamorada estoy que me respeto. Es enamorada de la vida porque amo todo. Amo a mis hijos, amo al trabajo, amo a mi familia, amo a mis amigos y yo estoy enamorada de todo. Yo meto todo un pack. Entonces, es una sintonía. Estoy vibrando en la sintonía del amor y luego tengo ese compañero terrenal, ¿vale? Que me hace, pues, conectarme, vibrar y vivir, pues, los deseos canales del cuerpo físico porque si no, no tendría sentido. No se podría... Ahí es donde vamos que mucha gente no lo entiende. ¡Ostras! Venimos a un avatar, por favor. Venimos a vivir una experiencia 3D y no nos vamos a dar unos caprichos al cuerpo físico. Por ahí no, pero con conciencia. Si tú sabes hacer las cosas con conciencia y empoderada y sabiendo que de todo lo que puedo elegir te elijo a ti ya es diferente, ¿sí? No nos estamos engañando, estamos eligiendo en todo momento desde tu corazoncito o desde tu deseo o lo que tú quieras pero con poder. Toma ya que me te veo. Muchas gracias, Josep. Cuando tenía 20 años era otra sensación y ahora tengo 37 porque vamos evolucionando y vamos percibiendo el amor de diferente forma a corazón. Yo tengo 33 ahora. Entonces mi primer amor fue con el que me casé. Me casé con 19 años y era amor total pero luego me daba cuenta que no, que cada vez que evolucionaba se quedaba pequeño y tenía que cambiar y venía otro y así iba. Entonces digo yo no me culpo y es decir si es que yo tengo esa pasión y luego se acaba. Entonces me daba cuenta que era lo que me estaba manifestando de mí misma. Entonces si yo ya me había si cada persona venía y me estaba enseñando algo evolutivo diferente cuando ya aprendía pues es como que quiero más y eso se quedaba estancado digo no sé pero qué pero el cuerpo me pide más y siempre he llegado a la persona que me ha ido dando todo llega en función que tú permitas ya. Entonces cada persona que pasa por tu vida es un maestro un amigo mi hijo mi madre la panadera siempre todo el mundo enseña un mensaje de vosotros sale de veces que yo me he levantado y he visto un mensaje y digo ostras Dios gracias a muchos de vosotros hoy a Cerina por ejemplo digo gracias porque lo que dije en su día sigo reafirmando que los pálpitos las señales que me llegan en la vida son así es que no me puedo equivocar veo las cosas y luego parece una burrada pero pasa el tiempo incluso meses y suceden entonces cada vez estoy más cerca de que no me equivoco ese pálpito está conmigo y es ahí entonces el tiempo me da la razón y para mí es confirmar más que voy por el buen camino como ahora yo hoy te veo enamorada enamorada de la vida sí ya estoy estoy enamorada estoy enamorada de la vida y de todo el sexo es esencial en la vida para mí el sexo no puede fallar o sea no puede faltar yo lo digo soy una persona muy sexual aquí lo digo no pasa nada soy muy sexual y eso pasa cuando somos personas que meneamos mucha energía porque si la sabes canalizar mejor pero no es no es ese sexo por ejemplo que mucha gente va ¿no? como pollo sin cabeza y perdido perdido no es con intención entonces daros cuenta que la parte energética es la más importante y hoy en día las personas que tienen una una buena relación con el sexo son las personas que os tienen abundancia son muy creativas porque no tienen el chakra cerrado entonces tiene un fluido energético bastante potente y es el más seguro por eso digo que si no se trabaja bien la parte sexual no la pueden bloquear o sea se puede arruinar por las dos partes de ahí que muchas mujeres están bueno eso lo hablaré en el taller ¿vale? pero no crean esa seguridad 100% o no vibran tanto por el hecho de que no está bien coordinado la parte sexual y eso es verdad muchas mujeres no se sienten y hago muchas terapias y lo tengo que decir no se sienten satisfechas o me he encontrado a día de hoy que hay mujeres que todavía no han sentido lo que es un orgasmo entonces ¿de qué manera estás sintiendo el amor? o sea es algo que tú dejas fluido tiene que ser recíproco y cuando no hay una conexión de gine ya no hay una unión de energía es un poco complicado a nivel energético hola somos maestros de bailar tango argentino ¿cuáles son tus palabras para ayudarnos a crecer como maestros? hablamos háblanos del maestro gracias por tus palabras felicidades por dar soy maestro de bailar tango argentino pues me encanta principalmente el baile o sea yo creo que el tema del baile es algo artístico que lo lleváis normalmente los artistas ya sea bailarines cantantes personas que bueno que pintáis porque he visto grandes tengo muchas chicas ahora mismo justamente que diseñan incluso de joyas y son bueno que dan clases de pintura en este caso como Cristina no sé si estará conectada ahora y ha hecho un libro ahora mismo me encantáis porque vuestra creatividad y vuestras canalizaciones vienen directamente cuando os lo hacéis a través de vosotros por el baile tenéis una facilidad de conectar y de dejar fluir y a través del baile estáis meditando sin daros cuenta entonces nunca dudéis de vosotros o sea es algo que a los artistas tenéis un don innato y es algo que lo tenéis sois esencia ya venís con una chispa completamente diferente yo de vosotros apostar por vosotros no dudéis nunca de lo que sois cualquier persona cualquier persona tiene o sea cuando tú sabes quién eres no tienes que convencer al mundo estaros seguros de vosotros entonces cuando tú eres sabes quién eres vas pisando fuerte por la vida y no creas duda al mundo no creas duda porque es tu seguridad hacia ti y el valor hacia tu persona que hace que la gente resuene con esa misma intención que tú tienes hacia ti misma entonces suerte por el hecho de que estáis haciendo por lo que habéis venido a hacer si habéis venido a bailar habéis venido a expresaros a través del baile y a vivir una experiencia terrenal a través del baile así que felicidades uy que joven eres bueno en este avatar sí 33 años pero creedme que la vida bueno voy dejando fluir y me voy conectando con mis memorias vamos a decirlo así ¿cuándo es tu próximo taller? tengo que mirar sinceramente los días de próximos y potentes a nivel energético porque ahora lo hago así al igual que veis que este día es diferente para hacer el directo y lo comentaré pero será el de la sexualidad primeramente y será online online porque por ahora lo quiero hacer así online próximamente ya daré horas para que sean presenciales pero hay muchas personas de todas partes del mundo y quiero que se haga ya aquí que es más cómodo ¿piensas tener más hijos? uy no por ahora no sé que me venía una niña pero no no ni se me han dicho tres o cuatro pero no porque a nivel tienen mucha dedicación los nenes y ahora mismo no es el momento de tener otro o sea más o menos si no ya llevan seis años y cuando ya acabas empieza otro otro son dos maestros y yo creo que ya están ya soy ya me quiero dedicar ya a divulgar más pero por todas partes del mundo entonces si mi misión es viajar tener ya o sea otra vez sabéis que los nenes en los primeros años de vida te frenan bastante y sin más otra vez otra relación no están mis planes no digo que no pero no están mis planes pero nunca se puede decir de esta bueno beber porque acabas llenando garrafas esa es la teoría que tengo yo dicho esto muchísimas gracias por seguirme compartir por favor suscribiros al canal si no lo habéis hecho que se dé resonando con tu esencia en el canal youtube os amo gracias por quitaros el velo y ser más personas como nosotros que estamos aquí resonando con el mundo así que cada vez somos más y ese es el poder que tenemos porque al principio parecíamos locos ¿no? y al principio decía ¿qué hice esta? pero luego Lorena oye Lorena Lorena mira te mando Lorena tienes hora Lorena pero me gusta porque esa es la vida la vida es así la vida me ha venido aquí para sentirla para disfrutarla para empoderarnos y todo es perfecto cuando dejas de cuestionar cuando dejas de crear expectativas cuando dices wow estoy vivo estoy aquí ya está ya está acepto soy así hacerlo un día soy así no pasa nada y probad de hacer algo diferente ya verás como no ocurre nada al revés os vais a sentir mejor os vais a sentir mejor porque os aceptáis y como os aceptáis ya está todo dado porque si no o sea solo os digo una cosa ¿cómo vais a convencer al mundo si vosotros sois vuestros enemigos? si vosotros nos entendéis con vosotros mismos ¿cómo vais a lidiar y entender al mundo? entenderos vosotros empezar con vosotros mismos que vivís siempre antes de quedar bien con los demás empezar por vosotros es honestidad son valores es respeto es tener palabra y yo tengo palabra yo soy esta entonces a partir de ahí ya el mundo va rodado porque tu energía se vibra semana te llamarán te respetarán no te faltarán el respeto porque tú no lo es que no se atreverán a decirte nada yo llevo ya meses por no decir bastante tiempo que solo recibo mensajes pero de felicitaciones o sea de todo de admiración y eso es algo que no lo pido viene solo no he visto ningún hombre a día de hoy que me hable mal o que me falte respeto al revés todas las personas que me hablan desde ya hace meses es con respeto y con valores todos 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 con maestros o sea personas de mucho nivel y eso es por el trabajo que llevo dado antiguamente queremos convencer al mundo no no se puede convencer cuando tú ya tienes que convencer algo porque ni te lo crees tú sé tú y deja de mirar hacia afuera y el mundo te encontrará eso es lo que hay os amo gracias por tu claridad hablando muchas gracias el taller de la sexualidad me apunto de cabeza sabía yo yo sé que ese tema va a ser importante y ya tema irónico el día que lo haga presencial llenaré un estadio ya solo digo eso porque yo sé que todo el mundo va a querer venir presencialmente así que yo lo voy a hacer primeramente online vamos a ver realmente lo que resuena y como va a resuena bastante pues el próximo será presencial porque como estarán los chismosos que tendrán que estar ahí mirando de qué tema se va a hablar y qué no pero bueno un besito lo dicho por favor compartir y suscribiros y darle a la campanilla que la campanilla se está poniendo al día de todos los temas nuevos que hay ¿vale? sí, sí, no yo lo sé porque más de uno me ha dicho si es presencial voy digo no aquí me vais a marcar vosotros realmente la importancia que tenéis de ver si esto es verdad o no porque todo lo que digo en el fondo dices hostia es que tiene razón es que es verdad es que es verdad ¿cómo lo sabe? bueno ¿cómo lo sé? probarlo venir venir y comprobar realmente que es cierto lo que digo porque hay muchos temas que parecen que sean tabúes que esto es lo más gracioso la gente dice es que es un tema tabú sí, pero todo el mundo lo piensa y todo el mundo le pasa por la cabeza y todo el mundo lo haría pero no lo hago porque el miedo el miedo que dirán el miedo que no eres tú mismo eso no es eso no me imagino una discusión con tu pareja ¿quién terminará dando la razón? tengo carácter sí que es verdad tengo carácter pero pero bueno si se explica las cosas bien y no hace falta pareja aquí hay algunos amigos míos que me han visto en pleno apogeo cuando he dicho las cosas claras y no simplemente decir las cosas como se tienen que decir y ya está sí que es verdad que tengo fuerza pero tengo que vigilar mucho esa fuerza eso tengo soy honesta conmigo misma tengo mucha fuerza entonces no me intentan buscar porque se entiende claramente y quien no pues intento explicarlo de la mejor forma y si no una retirada a tiempo va bien retiraros a tiempo por favor antes de porque ahora todo se intensifica mucho más rápido luego parecen luego no es lo que parece bueno va os dejo que si no va a hacer un taller de sexualidad mejor a distancia Ismaela está presente conmigo y lo ha dicho sí que es verdad que que desprendo mucha mucha energy y y a veces bueno no sé mi esencia viene conmigo y hablar de estos temas es mejor que lo hagamos primeramente online ¿vale? algunos habéis sido testigos un besito va en serio me voy que tengo que acabar todavía de pintar la pared la tengo por aquí he quitado todo y ya verás tú que pedarla todo de la mañana hoy seguro porque soy muy cabezona y cuando me da por pintarlo todo pero bueno os amo no dejéis de ser vosotros mismos en serio y aparte los que van a acabar el reto ya tengo más o menos los que han ganado bueno hay dos ahí 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 que estoy porque estáis muy igual pero luego dependiendo del reto de mañana voy a determinar quién se lleva el premio solo digo eso lo habéis hecho todo muy bien pero sé que hay dos personas que han estado ahí dale que te pego y lo han cumplido a rajatabla solo digo eso chao